En Roma, al cabo de tres meses de estar en la isla, nos embarcamos en un barco que había pasado allí el invierno. Era una embarcación de Alejandría. Cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. Tres días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos, les dijo, hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén, fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme, porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de judea cerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos me han llegado de allá. No se ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron, y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó dos años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorpara.